Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron nada, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres carencias Me ganó el deseo de que fuera a mí Si hubo juguetero Y pues yo que hacía Lo que contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fue con muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final te cuentas Una nuez Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron nada, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres carencias Me ganó el deseo de que fuera a mí Si hubo juguetero Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final te encuentras Una nuez sin ninguna Amor, una Una nuez sin ninguna, corazón ¡Humado! ¡Humado!